Antes El Ecuador actualmente cuenta con 7 cabezas de radar Hemos querido realizar este evento denominado Casa Abierta ATC para conmemorar el Día Internacional del Controlador de Tránsito Aéreo Esta profesión es tan bonita que nos ha dado tantas buenas satisfacciones a los controladores pero asimismo es un poco anónima Es por eso que nosotros hemos querido abrir las puertas del control de tránsito aéreo para la comunidad para que puedan sentir la adrenalina de los controladores que realizan en su turno de trabajo para que las personas puedan venir y conocer como los controladores guiamos a los aviones a través del espacio aéreo tanto del Ecuador y tanto de los aviones que sobrevuelan nuestro espacio aéreo ecuatoriano El espacio aéreo ecuatoriano superior está desde los 24.500 pies hasta el infinito y por lo general ese espacio aéreo es ocupado por aeronaves que hacen vuelos internacionales que no necesariamente aterrizan o despegan desde los aeropuertos nacionales dicho en otras palabras ese es el espacio aéreo en el cual están volando las aeronaves que vienen de otros países y tienen un distinto diferente al ecuatoriano generalmente por ser nosotros un país que está en el cinturón de América nosotros aquí atendemos el tránsito que viene desde Chile, Argentina, Brasil, Perú y tiene destino norte generalmente los Estados Unidos, Canadá, la costa oeste y este de los Estados Unidos Centroamérica, México y también de los países del norte que van hacia el sur del continente Centroamérica Un saludo